Saca la bolea 1, 2, 3 Dale Cambiala, cambio Corriendo A la bolea Rota delante de la forma Rota de vuelta y dale Hacia delante Dale, dale ¿Quién va después? Cambio Ya has dicho Dale Quiere sacarla Cortito Quiere sacarla, antes que la segunda O la tercera Paco lo hago después Paco, coquitas Dejala llegar cerca Eso, va Carlos, ahora lo que va a hacer es la bolea Y contra pared de fondo de revés ¿Entendiste? Dale Dale Contra pared Dale Vamos Dale 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 Vamos Dale 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 Ahí va Cuidado la bola Dale Dale Cambio Ahí va Uno Dale Contra y venido Giro y venido Ahí El punto de penal que es ahí Tercera Dale Cambio Vamos Paco Tranquilo Contra tiré, boludo Lo cortito Llenor Parte Dale 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 Una y una lateral Dale Siempre vuelve a la bola Dale Siempre vuelve a la bola Dale Dale Lateral Dale 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 Contra, llegado.